¡Qué mala investigación hizo Roger González! Espérame, investigué todo, viento, con números. Por eso, bienvenidos al punto G. Yo soy la investigadora Laura G, la detective la que va a atacar y la que va a sacar todos los trapitos al sol. De estos tres muchachones que nos acompañan el día de hoy, a quien hemos visto, hemos sentido, hemos disfrutado, hemos palpado y tocado en la televisión. Gracias, Acapulco Short. No, no, Super Short. No, no, no. No, no, tú eres enamorándonos. Y te sigue viendo. ¡Cállese! Pero se parece. Bueno, está con nosotros Esteban, Brenda Zambrano de Super Short y Jeremy de Enamorándonos. ¿Están listos para esta investigación? ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! Vamos a comenzar con mi querido Esteban. Esteban, si dices la verdad, te voy a dar un gusano, ¿eh? Vale. Esteban, ¿qué estabas haciendo el primero de mayo del 2017? ¡Aquí! ¡No! Pues ahí está, no te, pues, una comida romántica. ¿A mí? Para ti, claro. No digas esas cosas. Nos han cachado. Esteban, ¿me estabas haciendo los huevos revueltos? Yo te doy todo lo que quieras. Amor, huevos, salchichas. Esteban, dime, por favor. ¡No te quedas como solos! Dime, por favor, ¿cuántos pelos se te cayeron en el sartén? Ninguno, porque parezco un delfín. Voy depiladito todo. A ver. ¡No, espérate! ¡Ey, ey! Sí, es cierto. Muy bien, mi querido Esteban. Hasta ahí. ¿Qué? ¿Le damos gusano o no le damos gusano? Obvio, dele gusano, dele gusano. ¡Brenda Sancrano! ¡A vivo! De Monterrey, Nuevo León. ¿Quiere gusano o no quiere gusano? ¿Qué estabas haciendo el 27 de febrero? Ay, ya pasé mucho tiempo, no sé. ¡Qué miedo! ¿Qué estaba haciendo? ¡Escéñale! Allá está mi novio. ¿Quién sabe qué estaba haciendo? ¿Qué estabas haciendo el 27 de febrero? No queremos saber. Muy bien acompañada. ¡Mamá! Muy bien acompañada. ¿De esas inseparables amigas? De esas inseparables. En la delantera. Ya, ya, ya. En la de Madrid y en la del Barça. ¿Ah, sí? En la del Barça. En la del Barça tiene buena delantera. Dime, por favor, ¿por qué pide silencio en esta fotografía cuando hay tanto que comentar? ¿A poco puso silencio? Sí, mire. Que se callaran. ¿Quién sabe con quién iba NSV? ¿Con quién iba usted? ¿Cómo? ¿Usted veía que no era así? Claro. No, bueno, con razón no llega la misma. Ahora entendemos lo de los accidentes. Ah. Así no se puede ver. Muy bien, mi querido Jeremy. Pues sano. Jeremy has garrido para mí en mi investigación. ¿Me puedes decir, por favor, por qué tantas manos te estaban toqueteando en esta fotografía? Ah, ya. ¿De quiénes son las manos? No, es que fui a un chequeo médico. Ah, ¿sí estás en el chequeo? Sí, para que me tocaran. Si quieres también chequéame, porque creo que quedé como con dudas. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Sí, sí, sí. Está sudado el muchacho. No, pues un chequeo general. Pues tienes que chequearte todo, ¿no? A ver, ahí estamos viendo cuatro manos. ¿De quién son esas cuatro manos? De las doctoras. En realidad son dos preguntas. De seguridad, de seguridad también. ¿De seguridad? Sí, por si está armado. ¿Hombres o mujeres? Mujeres, obviamente. Muy bien. Por si está armado. ¿Gusano, sí, gusano? Gusano, dele gusano. Dele gusano, a ver. Esteban, mi querido Esteban. Esteban tiene mucho material, ¿eh? Ante esta frase, quiero que me contestes. A ver, cuéntame. Esto fue el 16 de mayo. Anoche lo hicimos tan bien. ¡Oh, papapapa! Que hasta los vecinos se fueron a fumar un cigarro. ¡Órale! Ahí te he conquistado, ¿eh? Usted cállese. ¿Qué dices tú que haces bien? ¿Qué hago bien yo ahí? Hombre, pues cocinar. O tú no lo sabes ya eso. No lo sé yo. Yo cocino muy rico. A mí nunca me ha hecho nada, así que cállese. Más respeto para la investigadora. O diga la verdad, o diga la verdad. Si alguna vez se intimaron. Usted cállese. No, no, no. No vamos a decir nada. ¿Qué dices tú que haces bien? Pues yo, pues hago bien cocinar, el deporte y sobre todo el amor. ¡Ay! Muy bien, ya me puse nerviosa. ¡Vámonos con la siguiente! Brenda Zambrano. Hombre, Brenda. Yo ya borré mucho material, entonces a ver con quién me van a salir. Una tarde de sábado, al adquirir tu bikini, el 50% será donado. ¿Qué estaba haciendo esos bikinis? ¿Usted los hace o qué? Es que tengo una marca de trajes de baño, entonces iba a ser donado, pues, el bikini. ¿A quién iba a ser donado? Usted iba a ser donado a los damnificados. No entendía. Bueno, también puede ser. ¿Quién sabe, no? ¿Cómo es provecho? Oye, ¿y ese bikini se me va a ver así igual de bien o no? Yo creo que sí. Estás muy bien. ¡Gusano, gusano! ¡Jeremías! ¡Jeremías Garrido! Mejor conocido como Jeremy. Estoy muy preocupada por esta fotografía, porque no sé qué hay abajo de la colcha. ¡El 17 de mayo! ¡La carpa! ¡El 17 de mayo! ¡Piano! Usted no se dejó ni un pelito, ¿eh? ¡Aquí! Te voy a decir la verdad. ¿Quieres saber la verdad? Quiero saber la verdad. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Estaba pensando en ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Pátano! Oiga, estoy muy preocupada yo con esa declaración. ¡Fuerte! Porque si estás pensando en mí, no se le ve nada parado, ¿eh? Nada más le digo. Porque no estabas tú ahí, bebé. Si hubieses estado tú ahí, las cosas hubiesen sido diferentes. Jeremy, Esteban y Brenda, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Continúan. Esto fue El Punto G. Esto fue El Punto G.